En uso de la palabra, la diputada Marcela Campagnoli. Gracias, señor Presidente. Voy a ser breve, que es tranquilo. No, es un pedido de informes al Ejecutivo. En base a un relevamiento que hizo el Fondo de Población de Naciones Unidas, se detectó que en la Argentina, con el aumento de la pobreza, muchas mujeres habían dejado de efectuar los gastos que venían haciendo para comprar preservativos o distintos medios anticonceptivos. Durante el año 2019, en Argentina, se distribuyeron 10 millones de preservativos, de las distintas maneras de anticoncepción que hay. Este año, tan solo se distribuyeron 3 millones. Es decir, hubo una reducción de un 70% en la distribución de métodos anticonceptivos. Al menos 714.000 mujeres que venían comprando de manera personal esta profilaxis, dejaron de adquirirlos. Y 380.000 que sí recibían del Estado esta profilaxis, dejaron de recibirla. Por lo tanto, cerca de un millón de mujeres durante este año, en medio de la pandemia, dejaron de tener los medios de profilaxis, de anticoncepción, para prevenir embarazos no planificados o enfermedades de transmisión sexual. Eso es muy preocupante. Por eso es que en este pedido de informes que le hacemos al Ejecutivo, le preguntamos qué cantidad de preservativos se distribuyeron, cuáles fueron las medidas adoptadas por el Ministerio para que estos métodos de anticoncepción de distribución gratuita llegaran dando cumplimiento a lo que establece la ley 25.673, cuál fue el protocolo que se adoptó para poder dar cumplimiento a lo normado por esta ley, qué medidas de contención se adoptó durante la pandemia, qué problemas e inconvenientes tuvieron con esta distribución y que informe detalladamente la compra de preservativos, los distintos métodos que sean licitados para proveer y la calidad de los mismos. ¿Por qué creemos que es importante esto? Porque si no en un mes tan caro como es el mes de diciembre para todos nosotros y que en breve vamos a estar tratando la ley de interrupción voluntaria del embarazo, si nosotros no ponemos foco en la prevención, la única alternativa que le estamos dando a la mujer es que tenga que someterse a un aborto. Por eso creo yo que deberíamos todos, y en eso creo que vamos a estar todos de acuerdo, que la prevención es lo más importante que podemos ofrecerle a una mujer y sobre todo en manos del Estado, como es la distribución gratuita de métodos de profilaxis, por eso es que es tan importante que el Estado nos explique por qué disminuyó un 70% la distribución de métodos anticonceptivos durante el año 2020 hasta el mes de octubre. Nada más, señor Presidente, gracias. Gracias, diputada Campagnoli.